Fala Galera, aquí es Tomás Andrade, estoy queriendo convidar a vosotros para esta cuarta feira, un juego contra el Guaraní, a Libertadores está llegando, quien traseó un kilo de alimento paga media entrada, entonces esperamos vosotros y vamos lá. Fala Torcida Rubro Negra, aquí es Marcelo Cirino, quarta feira, un juego en casa, contamos con la presencia de ustedes, y quien traseó un kilo de alimento paga media, vamos lá galera, contamos con la presencia de todos, valeu? ¡Fala Torcida Rubro Negra, contamos con la presencia de todos, valeu?